Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a International Reporter por Awards de la presión del mundo para Nueva York, Latinoamérica y el resto del mundo. Saludos a Europa también. Estoy aquí con una venezolana demasiado hermosa que viera a apoyar a Tiburones de Venezuela. Excelente. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el partido el día de hoy? Espectacular. Dimos todo por el todo. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Crees que este es el año de Eduardo Guillén, el año de Tiburones de Guayra, el año de Venezuela? No, es un proyecto, parece que estamos aquí, apoyando a nuestro equipo. Muy bien, un mensaje de solidaridad y esperanza y un mensaje positivo a todos los venezolanos que se encuentran allá, en la tierra de Simón Bolívar. Que somos los mejores del mundo. Excelente. Que viva Venezuela tu nombre de mí, por favor. Lorena Serpa. Excelente. Así de viene, ¿de qué equipo eres en Venezuela? ¿De qué equipo eres? De las águilas, sí pierdo, pero somos de las águilas. Bye, bye. Vamos. Excelente. Chao, se le quiere.